Es el momento de ayudar Vuelto contigo lo sé Hay tanta gente para apoyar Tú y yo lo haremos, no hay más que hablar Es nuestro México un gran país Siempre has estado con él Si nos unimos será mejor Escucha tu interior Teletón, lo hacemos todos Teletón, es por amor Teletón, lo hacemos todos Teletón, abre tu corazón Puedes hacerlo, abre el corazón Llena tu vida de amor Si estamos juntos podremos ya Ser de este mundo, mundo de paz Hemos logrado otras veces ya Poder dar un paso más Hoy es momento de demostrar Que con amor puedes más Teletón, lo hacemos todos Teletón, es por amor Teletón, lo hacemos todos Teletón, abre tu corazón Teletón, lo hacemos todos Teletón, es por amor Teletón, lo hacemos todos Teletón, abre tu corazón Teletón, es por amor Teletón, lo hacemos todos Teletón, lo hacemos todos Teletón, es por amor Teletón, lo hacemos todos Teletón, abre tu corazón Teletón, lo hacemos todos Teletón, es por amor Teletón, lo hacemos todos Teletón, abre tu corazón ¡Gracias por ver el video!